Háblame luna Háblame luna Y el viento que desde muy lejos lleva aquí su voz Y me envuelve así La niña que suelen las noches preguntar a ti Tú sabes lo que ella dirá Háblame luna, te quiero escuchar Cuéntame lo que será Háblame luna, te quiero escuchar Cuéntame lo que será Y el viento que desde muy lejos lleva aquí su voz Y me envuelve así La niña que suelen las noches preguntar a ti Tú sabes lo que ella dirá Hablame luna, te quiero escuchar Cuéntame lo que será Hablame luna, te quiero escuchar Cuéntame lo que será Háblame luna, te quiero escuchar Cuéntame lo que será Cuéntame lo que será Cuéntame lo que será Cuéntame lo que será ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.